Yo soy Santos Guzmán, tengo 23 años y soy de Monterrey, Nuevo Díaz. Mi trayectoria pues inició a los 13 años cuando yo empecé a trabajar con grupos musicales, empecé con unos primos primero, ahí fui agarrando experiencia, era música grupera, norteña. Pero yo siempre tuve la inquietud de ser solista, a los 16 años es cuando me atrevo a iniciar este proyecto como Santos Guzmán, porque siempre tenía la inquietud de que tenía mucho que aportarle a la música. Mi apoyo incondicional, primero que nada es mi abuelo que falleció hace tiempo, él era una persona que siempre creyó en mí, en las buenas y en las malas, entonces él es el que me da la fuerza para demostrarme a mí mismo que tengo mucho que aportar en la música, pero no dudo realmente que todo esto que está pasando es una bendición que él me está mandando desde el cielo. Para mí pararme en el escenario de la voz es una gran oportunidad que la verdad siempre se le ha pedido a Dios, siempre le he pedido que me dé la oportunidad de mostrar la música mi música internacional, o sea a un grado internacional y la voz es un programa en el que te dan la oportunidad de mostrarle al mundo pues quién eres. Sé que nunca te van a querer igual, ese amor que te tenía no es normal, ojalá que tengas mucha suerte con tu nuevo amor, ojalá que seas feliz con un error y te deseo lo mejor. Y cuando lo dejes, con los ojos sabiditos te darás cuenta que todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos, en tus recuerdos. Seremos siempre el uno para el otro, aunque sonrías y digas que no es cierto, soy tu vida, la persona a tu medida. Y aunque no quieras o no puedas regresar a mi lado todavía, y aunque no puedas todavía, yo sí quisiera regresar todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues es una gran experiencia que estoy muy agradecido. ¡Qué padre Santos, bienvenido! Muchas gracias. Fíjate que no fue una mala audición per se, te desefinaste más de lo que hubiéramos querido, yo por eso no volteé. Así es. Pero creo que yo se lo puedo atribuir a los nervios más que otra cosa. Sí. Pero también, pues bueno, que te sirva de experiencia de cuando veas esto transmitido, te des cuenta que es... ¿Dónde flaqueas cuando estás nervioso? Para que puedas regresar el año que viene. Así es. Y estar más seguro y estar más certero, porque te veo que estás convencido que este es tu camino y que estás convencido que quieres cantar. Entonces, pues nada, esto es solamente el inicio de una nueva etapa, pero gracias, gracias por venir a cantarnos. No, gracias a ti Jesús, gracias por el consejo. No, eso.